Porque mientras yo controlo el conocimiento, me controlo. Si controlo lo que interpretas, me controlo. Antes de que a la Iglesia Católica se le criticó mucho por el controlismo de la Biblia. Pero hoy día pasa por los evangelistas que están en control de la interpretación bíblica. Lo controlan también, la interpretación como interpretar la Biblia y lo controlan. Antes de que criticábamos a la Iglesia, cuando hablaba de que son las iglesias a esa oración, de la Iglesia Católica, pero terminamos en la Iglesia Evangélica. Si te vas de Inglés hay maldición, que es de Inglés evangélico. Es lo mismo. Criticamos lo mismo y hacemos lo mismo. Criticábamos el tema de lo que provocó el sisma protestante. Las indulgencias, lo que criticábamos es religiosos. Hoy día, ¿qué hacemos con lo de Inglés evangélico? El agua de Territas, de Jerusalén. No podemos decir que todos evangélicos no hay. No, 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 no. Lo que no son realmente los que te venden el agua bendita del Jordán, que la tierra de nosotros, que la Coralista. Pero aún si te cobran por bonizar, te cobran por quinceañeros en la Iglesia, te cobran muchas cosas. O sea, hay iglesias evangélicas que te cobran. ¿Qué es la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? Que tú quieres poner todo. No, 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 no. No hay un matrimonio para dar mantenimiento en armas. Pues no hay un codo. Para empezar lo más grande y más que ya... Mi tema de la prosperidad es algo... Ah, eso sí. ¿Cuál? Eso sí. ¿Qué pasa con esas iglesias? No, no, no. No, no, no. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la prosperidad no es la Iglesia de los nacionales. Es horrible. La siente. La denomina nacionales no tiene... Ahí dice que sí, eso tiene los nacionales. No son iglesias. 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 Gracias.